¡Olé! 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 Hasta hoy yo no he podido entender Porque siento en mi ser todo este dolor Ella se fue y a él pensar de que yo la amé Ahora me siento tan triste que mi corazón me duele Y trate de amar a otra Pero veo que no quiero otra cosa Si no sentí lo que he sentido solamente contigo Dime lo que haré Si la mujer que yo amo o a la que amé De la cual me he acostumbrado porque es por ella Por cual siento esta sed de entregarme completamente Muy bien sé Que tengo que seguir adelante Que al menos me merezco el superarme Aunque dudo que yo vuelva a enamorarme Pero quien sabe Si algún día llegue hacia mi una mujer Y me rescate de la cárcel en que me encontré El día que de mi lado ella se fue Y trate de amar a otra Pero veo que no quiero otra cosa Si no sentí lo que he sentido solamente contigo Dime lo que haré Si la mujer que yo amo o a la que amé De la cual me he acostumbrado porque es por ella Por cual siento esta sed de entregarme completamente Hasta hoy no he podido olvidarte Hasta hoy no he podido olvidarte Que me entregará el destino Y tu extrañarás mi fiel compañía Cuando a otra yo amé Hasta hoy no he podido olvidarte El tiempo Que me entregará el destino El tiempo es mi único testigo Que de veras siento lo que te digo Hasta hoy no he podido olvidarte Que me entregará el destino Ya esperaré una eternidad Si es el precio que me va a costar Hasta hoy no he podido olvidarte Que me entregará el destino De noche abrazo tu almohada Lo único de ti que quedo en mi casa Que me entregará el destino Que me entregará el destino Que me entregará el destino Hasta hoy no he podido olvidarte Hasta hoy no he podido olvidarte Yo te perdono lo que tu quieras Hasta hoy no he podido olvidarte Porque te amo a mi manera Hasta hoy no he podido olvidarte Voy a perder la cabeza Hasta hoy no he podido olvidarte Por ese amor aunque no quisiera Música Música Gracias por ver el video.